Ahora si, llegó el sabor, yo soy tu sentir Has vuelto, muy arrepentida, por haberte marchado aquel día Pero ya, eso no me importa, ya olvidé y perdoné tu falsía Mis ojos, como te he llorado, y ya nunca más oí tu voz Fue grande el dolor, que me causaste, por culpa de tu falso amor Hoy quieres, volver conmigo, lo siento eso no, no puede ser Porque ahora encontré, en mi camino, a la mujer, que me supo querer Y comprender Te fuiste nena, ahora, ya es muy tarde Yo soy, Santiago, de América Por ti, cometí locuras, de cantina en cantina, al abismo me iba yo Me enloquecí, yo buscaba la muerte Y de pronto en mi vida, alguien más apareció Te amé, más que a mi vida, y tú me sufriste engañar Y al sentir, en mi pecho esa herida, poco a poco te fui dejando de amar Hoy quieres volver conmigo, lo siento eso no, no puede ser Si tú quieres, puedo ser tu amigo Ahora es tarde, porque de otra mujer me enamoré Te amé, más que a mi vida, y tú me enamoré Y tú me enamoré Te amé, más que a mi vida, y tú me enamoré